...con la autoridad que le daba a su buen juego. Antes de cumplirse el primer minuto, Carpín había llevado el primer ataque peligroso. En el primer cuarto de hora, solo hubo un equipo sobre el campo, el Celta, y el gol rondó por el área bilbaína con una cadencia sistemática. Con tanta frecuencia como desacierto en el remate, Revivo, Turdó y Makelele pudieron marcar en servicios de Carpín y Mostoboy generadores del juego de ataque celeste. El Atlético estaba con el santo en el cielo. Hasta el minuto 16 no se vieron las ganas rojiblancas. Fue una colada de Urrutia con disparo duro que rechazó Pinto. El Atlético había despertado y aunque no llegó a dominar claramente, acabó cerrando las vías de penetración de su rival. Arriba, Izquerro y Echeverría eran la referencia ofensiva, pero sin acierto. Se reclamó penalti por una mano de Makelele cuando trataba de controlar el balón. Tras un saque de esquina. Parece clara la inflación del jugador céltico. Lo que sí quedaba claro era la recuperación rojiblanca. El Celta había empezado a sufrir. Pinto tuvo que arriesgar para salvar el tanto a pies de Izquerro. En el segundo tiempo siguió el afán del Atlético por marcar y llevarse una victoria tranquilizadora de la situación incómoda que tenía. El Celta inquietaba muy de tarde en tarde y el Atlético pudo confiarse para atacar. Sin embargo, Izquerro y Echeverría se encontraban muy solos en las mejores ocasiones. Hasta que Luis Fernández decidió cambiar a Javi González por Ismael Urzaiz, el internacional venido a menos en los planes del francés. Minuto 28 de este segundo tiempo. Con el Navarro en el campo, el Atlético ganó presencia arriba. Él y Carlos García eran las torres que ganaban el juego aéreo. El dominio se hizo peligroso y el gol se barruntaba en cada acción ofensiva de los Leones. Hasta que en el 42 Urrutia sirvió un buen balón a Urzaiz y el delantero consiguió un precioso gol que iba a sentenciar el partido. Magnífico tanto que servía además para aliviar la situación comprometida de los vascos a la vez que alejaba al Celta de Europa. Es bonito estar en las portadas por los goles, no por otra cosa, ¿no? Pedía antes de empezar una gorrita para el Sol, será que no lo veía nada claro. El partido comenzó tan aburrido que Contreras hacía palomitas por los corners, supongo que para sacudirse el muerto. Y hasta, como ven, pedía el balón. Los del rayo, complacientes, se lo daban a sabiendas de que precisamente no es un buen libro. Pablo Sanz clamaba al cielo y Fuentes Leira se tiraba al loco. El público abucheaba el pasotismo de los jugadores y ante las protestas del respetable, por fin los jugadores decidieron ponerse las pilas. Tras media hora de bostezos, Cataña fuerza a la parte. Lopetegui se va a desgañitar colocando la barrera. Balón colgado y ahí está Darío Silva, solo para el remate. No es posible tal descuido. En la repetición se ve como el uruguayo se quita de encima a su marcador para un remate a placer. El rubio teñido rema al frente de la piragua que lleva al Málaga hacia la UEFA. Fuentes Leira sigue con el silbato obstruido y sin pañuelo. Poco después Lopetegui pasa a puros a los pies de Cataña despejando con los pies un fallo de blocaje. En la segunda parte hay tiempo para que el portugués Agostiño trate de imitar lo de redondo en el trafo. Con espuela y caño todo al tiempo. Pero el rayo no está muerto, aunque la suerte le vuelva la espalda en este remate de Michel I a la cruceta. Será la última oportunidad porque el Málaga despierta de la siesta y Lopetegui vuelve a frustrar a Cataña en su intento de alcanzar el pichichi. Excelente la jugada del brasileño observado en las gradas por ojeadores italianos. Al rayo empiezan a complicarse las cosas cuando Darío Silva engaña a Fuentes Leira para que le enseñe la amarilla a Hernández. Piscina olímpica en la Rosalena. Por contra el colegiado gallego se abstiene en este recorte de Cataña a Amaya que se olvida del balón. Tan incomprensible como ingenua esta mano voluntaria de Hernández que le manda al vestuario. Con 10 el rayo pierde todo el gas. Y el Málaga tiene espacio para hacer daño a la contra. En uno de los contragolpes el balón le llega al holandés Musampa que sin pensárselo dos veces recorta con la izquierda y lanza una rosca que sorprende a Lopetegui desde más de 15 metros. Kiki amaga a Cota y golpea perfectamente con el interior de la zurda abriendo su cuenta goleadora como jugador de un Málaga que una vez salvado empieza a mirar a Europa con ojos golositos. Desde luego no puede decirse que el nombre del nuevo estadio Manuel Ruiz de Lopera le haya traído suerte al Betis ni mucho menos. A ver si ahora va a resultar gafo. La derrota ante el Alavés le ha dejado prácticamente sin respiración. No se desenvuelve bien los Finir y Alfonso y compañía por las zonas pantanosas de la clasificación. La primera parte del partido bien puede borrarse. Bueno, el Betis lo borraría todo, pero el Alavés claro no. Y ya amagó a los tres minutos del segundo tiempo cuando Nan Rivera se queda solo en un contragolpe. Salva la salida de Prats pero su remate se le va muy flojo y desviado. Y tres minutos después una entrada de Crosa dentro del área sobre Codro es sancionada con penalti por el colegiado Fernández Marín. Siempre hay protestas pero el penalti no hay quien lo mueva. Lanza el propio Codro y logra el 1-0 para el Alavés. El tanto de Codro a la postre iba a dar la victoria a su equipo que se mantiene en posiciones europeas. El gesto de Prats no puede ser más apesadumbrado. Se dio cuenta el Betis de lo que se le venía encima y buscó con prisa el portal contrario. Un remate de Benjamín se fue al larguero. Dos minutos después el Alavés se quedaba con diez jugadores por expulsión de Nan Rivera por doble tarjeta amarilla. Finidi que reaparecía lo intentó en más de una ocasión sin suerte. Otro centro del nigeriano desde la derecha no acierta a culminarlo de Nilsson. Alfonso también ensayó desde cualquier posición pero se encontró con el Meta Herrera. Y la jugada polémica. Se jugaba el minuto 23 de este segundo tiempo cuando de Nilsson es derribado dentro del área por Ivón Begoña. Los béticos piden penalti pero el colegiado estima que no. A pesar de las protestas la falta no fue sancionada. Tres minutos más tarde una espléndida jugada de Vidakovic termina con pase a Alfonso. El delantero remata a Bocajarro pero rechaza a Herrera y finalmente la oportunidad voló. Aún pudo sorprender el Alavés al final pero el balón se le fue largo a Azcoitia. Tres puntos para el Alavés y los aficionados verdiblancos tan asombrados como decepcionados. Ahora entrenador y jugadores los mismos a arreglar el desaguisado. ¿Qué motivación puede? Fartando cuatro partidos ¿quién va a conocer mejor a los jugadores que el técnico que los lleva ahora mismo? Eso es para nada. Nosotros no vamos a quitar al entrenador porque no vamos a conseguir nada con otro entrenador. Ni podemos traer fichaje ni podemos nada. Eso todo está descartado. Tenemos que tirar todos del carro para lo poquito que quede de liga y si Dios quiere llevarnos a segunda división pues con el equipo que tiene el Betis creo yo que saldremos de la segunda división. Quizá el efecto que provoca el color blanco en el Barcelona ha ayudado a su recuperación. Tras el 5-1 a un Chelsea vestido de blanco ayer endosó un 2-0 al Sevilla que empezó asustando. Juan Carlos toca red pero por fuera. La primera aproximación del Barcelona un chut de Rivaldo pero con la derecha. En un partido tranquilo no podía faltar alguna jugada polémica como esta en que Gabri arranca de un fuera de juego no señalado para plantarse ante Olsen al que supera por alto a la vez que el portero noruego sale desesperadamente en la misma frontal del área. Los Blaugrana pedían falta y expulsión. El árbitro no indicó nada. En el intercambio de golpes el que golpea ahora es Reisiger. Centras hartas y remata de cabeza Juan Carlos fuera. Vuelve a probar suerte el delantero sevillista ahora cruza demasiado su lanzamiento. Los delanteros barcelonistas no fueron tan generosos y a los 20 minutos Héctor corta con tan mala suerte un avance de fijo que el balón va a pies de Kluyberg que marca. Décimo tercer gol del holandés en liga que supera por uno a Rivaldo. El Sevilla siguió con uno de los males que le han condenado, la falta de acierto. No, no porque con 39 puntos no creo que se mantenga ningún equipo. Y nosotros jugamos bien, creamos ocasiones pero no ganamos entonces yo creo que aquí ha sido el punto de final a este año. Gran combinación del tridente barcelonista, Rivaldo acaba asistiendo con un túnel a Figo pero el portugués dispara alto. Rivaldo tras combinar con Gabri busca una vaselina que también se va fuera. Pidió, aunque sin demasiada convicción, penalti el Sevilla al principio de la segunda parte de Puyol a Héctor. Ni el propio entrenador sevillista lo tenía del todo claro. Kluyberg buscó su segundo gol e encontró una buena respuesta de Olsen. Jugada para enmarcar de Figo. Con golpes de cintura rompe una, dos, tres, cuatro y hasta cinco veces a varios defensas blancos antes de lanzar al palo y rebotar en Olsen. Por unos instantes el portugués volvió locos a los defensas. Si el miércoles contra el Chelsea el revulsivo fue Dani, ayer lo fue el sustituto de Rivaldo, Lidmanen, que con un rebote afortunado a punto estuvo de sorprender a Olsen. Después asiste a Kluyberg que lanza cruzado. Y en el último minuto la jugada al revés. Kluyberg, escorado, espera la llegada de un compañero, el que aparece es Lidmanen, para redondear una victoria que devuelve la segunda plaza al Barcelona gracias a la derrota del Real Madrid. Quizás yo he equivocado para alinear al mismo equipo. Pero al final hemos ganado y yo pienso merecido y yo pienso también que la gente ha entendido que en este momento es muy difícil. A pesar de estar en fechas festivas, Mestalla registró una buenísima entrada para recibir como toca a los semifinalistas de la Liga de Campeones. Un Valencia que necesitaba ganar si quiere seguir en lo más alto de Europa la temporada que viene. Y qué decir de la necesidad de victoria de los atléticos, que pusieron coraje y tesón en el césped valencianista, pero aún así están con un pie y medio en segunda división. Los de Cooper salieron al más puro estilo Champions y ya en el minuto 2 Claudio López elude hábilmente a la defensa rojiblanca para lanzar un zurdazo que va fuera. El conjunto che dominó el juego en gran parte del primer tiempo, aunque Aguilera, el mejor hombre ayer de los de Antich, puso en apuros en varias ocasiones la meta local. Pasado el cuarto de hora y con un malentendido entre George Clooney y Cañizares, Aguilera puso el corazón en un puño a todo Mestalla. Yoc Andréu no señaló penalti en esta acción. Todo siguió igual. Y poco después Claudio López, en época de inspiración, inauguraba el marcador en un contragolpe iniciado por Farinos, que recogió a Angulo para ceder el balón a Mendieta. El piojo recibe el pase preciso para batir a Molina de tiro cruzado. Espectacular cañonazo con firma del argentino. Tras el gol, la primera parte transcurrió más equilibrada, pero en tierra de nadie. La reflexión en vestuarios hizo al Atlético salir a por todas en la reanudación. Los de Antich se apoderaron del juego, con muchas acciones de peligro, pero poca fortuna. Una de las ocasiones más claras, en el minuto 56, cuando Aguilera recoge un rechazo de Cañizares que estrellan el larguero. Los rojiblancos seguían intentando el empate en balde. En eso tuvo mucho que ver un acertado Cañizares. El Valencia pudo aumentar la diferencia en el 74, con una gran jugada personal del piojo. Molina consigue despejar sin que nadie llegue a empujar el balón. Los madridistas vuelven a rozar el empate con este tiro de Paunovic que para Cañizares. Y en el minuto 90, el Valencia pone la guinda al pastel con este extraordinario zurdazo de angulo, que se cuela por la escuadra. Dos a cero. Muchas veces la mandas por encima del larguero, lejos, o te sale botando el balón con poca fuerza. Y hoy la ha enganchado bien y ha podido desviarse lo justo para que Molina no llegase. Y en Mestalla se ven de nuevo las dos caras del fútbol. Nosotros que venimos en una racha buena, tenemos ese 25-30% a favor. Mi equipo ha hecho gran partido. De verano si merecimos este resultado a través de esfuerzo, a través de juego, a través de todo. Jugada de moviola de este partido, como les comentábamos antes, minuto 5 de la segunda parte. Ahí no hay penalti de Cañizares a Aguilera. Hombre, yo creo que la mano sí que toca la rodilla de Aguilera. Con tal fuerza como para caerse, eso es lo que yo creo que el señor John Chandreu piensa. ¿Que hay contacto con la mano? Sí. ¿Que se cae? Pues ya debería haber sido penalti.